Oye, soy yo, tu cuquito otra vez, que sigo rompiendo Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando tenga miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo Te volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Y resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, yo resistiré Resistiré, resistiré Cuando duerma con la soledad Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando tengo miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, resistiré Yo resistiré, oh resistiré Yo resistiré y sigo Resistiré Mi calor, mi calor, sigo Agarrando Yeah ¿Quién te lo diría, Jerry Jiménez? Resistiré Para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré Resistiré Yo resistiré Oh resistiré Yo resistiré Ay resistiré Un poquito Alguien que me detenga Él podrá detenerme Ll unfortunately Lleva Lleva Okay Rain Rain Yeah 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 Bye 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 ¡Gracias! ¡Fuelve uno! ¡Vamos! Ay mi vida Tú tienes todas las culpas Te he llegado a comprender Pero yo Que me quieres Escucha, mi amor, las notas de mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños muero contigo Otra vez Escucha, mi amor, las notas de mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños muero contigo Conténteme, tú sabes que te quiero Solo al final no me niegues La esperanza de volverse a vencer Oh, 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 mi vida Ay, tú, tú pretendes Querer que mi destino y tu amor Se han separado por rutas diferentes No puede ser No puede ser Escucha, mi amor, las notas de mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños muero contigo Compréndeme, tú sabes que te quiero Solo al final no me niegues La esperanza de volverse a vencer Oh, 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 mi vida Ay, tú, tú pretendes Creer que mi destino y tu amor Se han separado por rutas diferentes No puede ser 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 Cuántas cosas lindas merezco yo de ti Tenerte en mis brazos para ser feliz Un dicho a ti Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Soy yo, tu cuquito Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, dejé tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra Mi ser, yo sin su amor No soy nada Detenga el tiempo en tus manos Hasta esta noche perpetua Para que nunca se borra Ya de mí Para que nunca amanezca No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Para vivir nuestro amor Debería que te encuentro en tus manos Hasta esta noche perpetua Para que nunca se borra Para que nunca se borra En tu cuquito ¡No! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A ver, me voy para Higüey, con el tic-tac del reloj Relójete en tu camino, porque mi vida te apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Bebé, que el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Baby, I love Si va, que maravilla Te machuca Aquí no hay 20, brother ¿Quién podrá detenerme? Alguien que me detenga Ja, 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 ja Música 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 Eso Abusador Otra vez Oye, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí, negro? Eh, ¿qué pasó? Colo Agráralo Colo Torito Colo Batito Colo Es grande Cosa Colo Es grande Colo Es aguntate Colo Ay, cógelo Colo Tolito Colo Apúdalo Colo Ayvíbelo Colo Sacúgelo Colo Estorbelo Colo Y casalos en mí Colo Que yo no lo quiero Colo Yo no lo quiero Colo Yo no, yo 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 lo quiero Colo Yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no lo quiero Solo, agéntalo, todo y todo, pa' ti, de grande Todo y todo, gratote, apriétalo, todo y todo, hay ganado Jálalo, 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 jálalo Yo no lo quiero, yo no lo quiero Yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no lo quiero Solo, yo no lo quiero, yo no lo quiero, yo no lo quiero A ambos, solo Señor, un patato Oh, de la vez, de poquito, a rato Voytalo ¡Vaya! ¡Vaya! Rato 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 ¡Caciques! 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 Enamorado estoy Siento un gran amor por ella Lo malo es que ella no sabe Si ella supiera Cuando yo la veo tan linda y diosa Que ella pasa por mi lado No me da tiempo a decirle nada Lo mucho que la amo Le mandé a decir con Pepe Te mandé a decir con mi amor Te mandé a decir con el catalán Que yo, que yo te amo Solamente a poco me vuelvo a los labios Al mirarte tan bonito así No podré tocar tus manos Si entendieras Lo han dicho tus ojos Hay falta de tus padres Si yo pierdo tu amor Pocococó, ellos son los culpables Solamente a poco me vuelvo a los labios Al mirarte tan bonito así No podré tocar tus manos No podré tocar tus manos No podré tocar tus manos Lo han dicho si Tu cuquito amargado Te haré para ti Para ti ¿Cesar segura? Mucho juicio Mucho juicio ¿Cesar segura? Enamorado estoy Siento un gran amor por ella Lo malo es que ella no sabe Si ella supiera Solamente la pongo Me vuelvo a los labios Al mirarte tan bonita así No poder tocar tus manos Si entendiera Los mensajes que te mostro Aunque para el pensamiento Entrechar entre mis brazos Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero